5 ovejachown.exe captados en cámara De seguro muchos de ustedes conocen las increíbles y divertidas aventuras de la oveja Chown, esta graciosa serie de animación gira en torno a Chown, una oveja muy inteligente, que siempre trata de solucionar los conflictos que aparecen a lo largo de la serie, siempre acompañado de todos los animales de la granja, juntos se meterán en muchos problemas, a lo que deberán solucionarlos antes de que el granjero los descubra haciendo cosas que son muy increíbles para una oveja. Y es por eso que hoy veremos 5 ovejachown.exe captados en cámara y vistos en la vida real. Número 1. Para esta ocasión tenemos a un sujeto, el cual se encontraba conduciendo muy asustado, pues le había prometido a sus seguidores que haría el reto de conducir solo a altas horas de la noche, todo marchaba muy bien, pero todo esto cambiaría rápidamente, pues vemos como al conducir cerca de lo que según este sujeto nos dice, sería un establo. Es entonces cuando vemos salir corriendo muy velozmente a una oveja, la cual nos recuerda mucho a la oveja Chown, el sujeto se percata rápidamente de este. Hecho, a lo que decide salir a buscarlo, pero solo logra encontrarse con unas manzanas que según él, estarían mordidas por Chown, este muy intrigado continúa buscando, pero al no encontrar nada, decide terminar el video y es ahí cuando podemos ver como la misma oveja de antes se acerca rápidamente hacia la cámara, y todo empieza a distorsionarse y ya no podemos ver nada más. I need you to keep your eyes peeled, I'm very sure I saw something in the distance, it's kind of dark so it's really hard to see. I was watching that video. Oh my god, I just saw Sean, I'm ready. You saw that? Oh my god, guys, I gotta go that way. I can't believe I just saw Sean. Okay guys, I see a lot of apples here. Wait a minute. Guys, some of these are bitten. Whoa, look. I guess somebody took a bite out of this apple. Do you guys think it's Sean? He's inside there and I'm up here. That means they're probably not going to find me. You know what, guys? Let me just go this way while I can. What the freak? Let's just go this way. Número 2. Ahora tenemos a un joven que se encontraba de paseo en una pequeña granja. Según el joven, quería confirmar la existencia de la oveja Sean y saber si este personaje existía en la vida real, por lo que con este plan en mente empieza a buscar por todos lados, pero sin éxito, aún así no decide rendirse y continúa buscando. Y es cuando en una de sus búsquedas logramos ver como por una ventana, una oveja que, debo asegurar, era realmente igual a Sean, pasa corriendo muy rápidamente, a lo que el joven no pierde tiempo y decide ir tras esta oveja, pero sin mucho éxito este decide ir a ver las vacas las cuales eran su animal favorito de la granja, pero mientras este nos muestra las lindas vacas, vemos pasar una oveja muy tenebrosa por el pasillo, dejando muy impactado al joven. No veo a Sean en cualquier lugar. ¡Holy crap! Hay tantos búsquedos aquí, es un poco de creepy, cuántos búsquedos hay. ¡Oh! ¡Yo, él se ha ido! ¡Yo, él se ha ido! ¡Yo, él se ha ido! ¡No, no! ¡Están caídos aquí! ¡Ahora sí! ¡Yo, él se ha ido! ¡Yo, él se ha ido! Número 3. Aquí tenemos al mismo joven de el anterior video, que muy intrigado por la oveja que vio, esta vez se encuentra con un dron sobrevolando la granja, vemos como este decide grabar primero la sección de las ovejas, pero todo se encontraba muy normal, nada en común estaba pasando, pero después pasa algo realmente muy perturbador, pues vemos como de la casa de las ovejas sale, lo que sería la oveja Sean en la vida real, a lo que el joven se da cuenta de inmediato y queda muy sorprendido, pero, después de un momento, volvemos a ver a la oveja, pero esta vez saliendo de la casa muy rápidamente, este decide seguir a la oveja por un tiempo, pero decide bajar un poco el dron para ver más de cerca de que se trataba, a lo que vemos como una oveja muy escalofriante pasa, y se acerca rápidamente, y la señal vuelve a distorsionarse. el gato, el gato, la chiquita a la oveja, creo que la otra novedad, y ese se acerca de el gato, la verdad, la chiquita a la oveja de la oveja, ¡ohi! ahí es! el gato, el ése! este es tan padre, que seguro que todo lo es realmente estaba antes de irse ¿me puede hacer? chau, sufrido se desapareciera no sé, si, spiné no lo que es donde la otra es es un caro, hubo un caro Número 4 Ahora tenemos a este youtuber, que después de decirle a sus seguidores Cuanto le gustaba la serie animada La Oveja Chaun Estos deciden retarlo a ver, un episodio muy perturbador de esta serie A altas horas de la noche, así es a las 3 de la madrugada Mientras este veía el capítulo, algo muy extraño pasa Pues por la ventana del auto podemos ver como una oveja muy tenebrosa Aparece y rápidamente esta se va Muy asustado el joven decide filmar la ventana Simplemente no había nadie ahí Es entonces cuando en un rápido movimiento Una oveja muy aterradora se acerca rápidamente Muchos aseguraron que se trataría de Chaun en la vida real Mientras que otros aseguraban que se trataría de un montaje Número 5 Por último, tenemos un video algo extraño Pues en el se ve al personaje de La Oveja Chaun bailando Solo miren como saca los pasos prohibidos Después de que este video fue subido a YouTube Hubieron muchas personas quienes afirmaban Que se trataría de la oveja Chaun en la vida real Sea verdad o mentira, tú tienes la última palabra You've got to meet this fellow living down on the farm Because he's pretty cool and mellow He's the king of the farm When there's mayhem in the meadow He keeps his crew on track for all his legendary adventures They should put up a plaque for Shaun the Sheep He's Shaun the Sheep Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima